Traduce el aluminio en pintura. Hasta maderas rotas. Maderas rotas, cabrón. Todavía tenemos un medio puente, un tres cuartos. Sí, tenemos la madera del puente de la mujer todavía ahí. Imagínate cuánta gente caminó por ese puente. Presidentes, ¿no? Yo ahora tengo un proyecto con escarbadientes de hacer una mansión para hormigas. ¿Quién es escarbadiente? No lo conozco. ¿Cómo es ese proyecto de los escarbadientes? Con escarbadientes quiero hacer una mansión para hormigas. Porque hay que empezar por darle una vida lujosa a las personas más trabajadoras de la Tierra. Está bueno eso, con escarbadientes. Y alrededor de la mansión que tiramos. No, 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 la voy a llamar... Lleva, esas cosas para que se lleven. La voy a llamar la Puerto Madero del Alpompidio. Ahí va. Bien. Estaría bueno, ¿eh? Una mansión para hormigas con escarbadientes. ¿No? Y ahora, es que se lo hace de palito de helado, olvidás. Ese está por arriba. Ese es magnante ya. No, que eso yo creo que puede ser para... Es el lewis de la sobrina. Puede ser para otro tipo de insecto, ¿no? Como la... Que yo lo sabía, como se le costa, ¿eh? Espero que después no me enjuicien por el soterramiento de los escarbadientes. Claro, mañana van a decir... Che, te estás robando todo lo cierto. Baja la gente y se pica. ¿O no? Bueno, para el que no conoce, ¿está en un taxi ahora o está cortando un quesito? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es esto? Nosotros estamos en frecuencia 092.5 FM. Así que acá nosotros contamos lo que va pasando en la semana del Galpón Cultural Piedra Buenarte, que es un galpón que está ubicado en la zona sur de la capital federal, en el barrio Comandante Luis Piedra Buena. Y bueno, desde este galpón se empezó a construir todo este gran complejo habitacional que viene alrededor de 20.000 personas. Y una vez que se terminó la construcción de este gran complejo, se empezó a utilizar como depósito el Teatro Colón. 20.000 personas y 2.3 millones de hormigas. Ahí va. Exactamente. Más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, el Teatro Colón guardaba escenografía ahí, y nosotros entramos de chicos jugando a la escenografía. Y había leones gigantes, barcos, bolsas llenas de escudos, espadas, carrozas. El balcón de Romel Julieta. El balcón de Romel Julieta, todo. Entonces, viste, de chicos nuestros juguetes en el terreno baldío, era eso. Por ahí afuera del galpón encontraba jeringas, un arma, y un perro a medio terrar. Y adentro, la escenografía de una de las óperas más importantes del mundo. Ojo, no desentonar con Romel Julieta de Ullman. La versión posterior, digamos. ¿Cómo sería? Es la que actúa Dicaprio y ya he visto las que me vas. Ah, bueno. De verdad. Unieron todo, unieron las cosas. Hoy miré al techo del galpón y pensé un poco en eso. No sé por qué. En las cosas del Colón decís. En un segundo se me ocurrió que podíamos hacer una estatua de Romel Julieta. ¿Puede ser? Con toda poética tallada en madera. Pero poética en serio. Bueno, ahí adentro había de todo. Me pareció. Y empezamos a utilizar las cosas para armar recitales de rock en el bar. Entonces era la banda de rock y escenografías de ópera atrás y la gente no entendía nada. Hay un tema de... Muchas veces la escenografía no tenía nada que ver con lo que se estaba cantando. Obvio, sí. Nada por el estilo. Pero imagínate, ibas caminando por la calle, por el barrio. El barrio era otro, no era como este. Estaba todo oscuro, no entraba la ambulancia. La ambulancia esperaba el patrullero. No entraba el correo. Era todo más... Estaba todo más aislado, no es como ahora. Que hay redes sociales. Sí. Y de repente eso... Chocaba. Y aparte es un barrio construido en los 70, ¿no? Sí, sí, hecho por los militares. Terminado en los 80, claro. Terminado no, porque no tiene final de obra. No, no tiene final. Hoy el barrio se está viniendo abajo, tiene una emergencia ilicia, todos los departamentos tienen humedad. Ajá. Los tanques de agua están todos llenos de palomas, murciélagos. Así que puede surgir otro virus nuevo. O podría salir bajo hasta... De un tanque yo he visto sacar un triciclo. Siempre decimos papá no le pedo, fue. Que confundió con una chimenea, porque... ¿Cómo ya? Un triciclo ahí. Tremendo. Terrible. Y hay gente que le han dado al departamento y tenía las carillas pegadas, no había cañería. Sí. Ay, bueno. Era como la casa de Franchella, la sketch. La parte desagradable de la cuestión es que vos ves una intencionalidad cuando pasas por los pasillos y una inconclusión de la intencionalidad. Y lo posterior de esa intencionalidad esta rellenó por otras intencionalidades. Por ejemplo, la intencionalidad del galpón, que es totalmente luminosa, que es... Bueno, cae, y es re loco que el barrio es de artística, pero las otras intencionalidades que se ven son como esas interacciones. Los edificios tienen doce pisos y paran en tres pisos una vez. Sí, las garitas policiales y los ladrillos con... Marta, le voy a cortar un dedo. No decís sobre Marta, sí. Claro, hay que cambiar sin nombre. Ahora Marta está escuchando y se persigue. Sí. Bueno, y en el año 2006 ocupamos este lugar con dos artistas más, con Pepe y con Roy, y empezamos a transformar todo el predio en un gran polo cultural, artístico, ecológico, barrial, educativo, deportivo, saludable. Hay un polo educativo de cero a cien en un galpón con un baldío y hoy hay siete escuelas, una reserva ecológica en construcción, un club, cancha de fútbol, un anfiteatro con parque artístico para los acontecimientos, para las manifestaciones artísticas, ¿no? Sí, lo voy a atravesar en todo el barrio de eso. En eso sí. ¿Cuánto tiene el predio en total? ¿Debe ser una manzana? ¿Completa? No, no sé. Yo creo que más. Un poco más. Sí. Bueno, de pasar a ser un monte donde se dejaban autos prendidos a fuego, hoy es un gran polo cultural que nos divide solamente una reja con siete escuelas, que está gestándose ahí la relación de a poco, y que me parece que cuando esa relación esté a flor de piel van a ser un nuevo modelo de gestión cultural basado en el arte y la resistencia. Si me acuerdo, por favor, allá hay una huerta más. Sí, pero imagínate que la secundaria que está al lado del galpón tenga un hilo social, como desarmar un motor, como usar una máquina. Sería bonito, ¿no? Sería bonito. Y que las escuelas primarias tengan hidroponía y coman esa verdura en el aula y lo vengan a la vianda podreida. Yo estaba muy interesado en los jardines colgantes. Bueno, eso está bueno también. Y bueno, todas estas plantaciones que estamos haciendo ahí en el domo, los tomates, las espinacas, crezcan a full. Ahí venimos comiendo hace rato. Sí, sí. El año pasado de la huerta espilarada sacamos, tenemos una huerta espilarada del aire libre, sacamos tres carretillas llenas de zapallo. Sí. Fácil. Y algunos se fugaron de la carretilla. Y algunos se candidateron a presidente. Puede ser, ¿eh? Una tenés que elegir entre uno un par de zapallos. Oiga. Tenés que elegir. Y uno dice, oiga, 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 nosotros lo cultivamos con amor. ¿Cómo puede salir de esto? ¿Qué pasa? Bueno, el Galpón tiene eso, ¿no? Cuando tiene todas las áreas, ¿no? Vamos a preguntar a Ricardo, que es un intelectual, politólogo, filósofo, artístico, sociólogo, cósmico, cuando un lugar tiene todas las facetas de la rama social. Tiene lo educativo, tiene lo ecológico, tiene lo deportivo, tiene lo artístico, tiene lo barrial, tiene todo el desarrollo que tiene el Galpón, que antropológicamente también, ¿no? Si vos traes a un antropólogo y te dice, bueno, si no tuvieras ni las escuelas ni el Galpón y abría una villa, ¿cuál sería la realidad de hoy? No, hablando en términos académicos, ahí me cagaste, ¿no? En términos académicos. Se cruza todo. Está la cruz. Y que el Galpón en serio es multidimensional. Sí, yo lo encuentro como un país más. Pero aparte... Olvidate que sí, sí tiene todo. Es, mira, está la cruz. A veces hay gente evangélica, hemos recibido a gente árabe, también hay sus dimensiones físicas. Y sus dimensiones intelectuales son multidimensionales en serio. El modo donde tiene apoyado toda la cantidad de libros que tiene, el modo donde tiene posando y creciendo su vegetación, el modo del cemento, cada una de las áreas de ese Galpón. No sé si... Yo quiero suponer que le salió más de casualidad que de a propósito algunas cosas. Otras sé que fueron a propósito. Pero hay una cuestión de las dimensiones ahí que está muy bien equilibrada. Y lo increíble es que te demuestra solo, te guía el Galpón solo, demostrándote que puede hacer 10 áreas más, 15 áreas más. Y vos decís... ¿Cuál? ¿Pero cuándo? ¿Dónde empieza y dónde termina el Galpón? No, no, no. ¿Pero cuándo?